Mierda. Debo sacarlos antes de que sea muy tarde. ¿Qué demonios hago? Son malditos Scars. No me caeré. Bien. Mierda. Al menos aquí están vivos. Esa niña es una abominación. Oí que dejó de comer y tomar agua como penitencia. Pobre Dios. Ella las crió. Ella las crió. ¿Será el pueblo? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano. No es... Eso no sería bueno. ¿Crees que todo saldrá bien? Si lo conseguimos, sí, ella tendrá una oportunidad. ¿Sabías que nuestros perros pueden jugar así? Tengo 13, no 8. Por tu altura, pareces de 8. ¿Alguien piensa que eres graciosa? ¿Qué es el síndrome de Caterponata? Si se comienza una sola presión sanguínea en los músculos, aquí de ahí podemos pasar por el petido. ¿Gená? Es como una fiesta entre lasartiéndola. Y sigo rodeada de dos carcadores, como me. Gracias. Tratemos de llegar a la zona de ese edificio. Ya estuviste en esos puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? Serapitas. No lo sé. ¿Estarás bien de ser así? Lo estuve ayer. Sí, pero esos tipos nos estaban cazando. Todos nos están cazando. Sí. 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 ¿Estás bien? Estoy bien ¿Segura? Dije que estoy bien Nos acercamos a tu edificio alto Tendremos que zigzaguear un poco ¿Desde hace cuánto están huyendo? Dos días ¿A dónde se dirigieron? No lo sé Solo... Lejos ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo Es una regla ¿La rompí? Dios ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé Muy rebelde de tu parte ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas Ah... Supongo No lo sé ¿Qué pasa? No lo sé 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 Gracias. Mierda. Demonios. Mierda. ¡Ey, ayuda! ¡La derecha! ¡Ey, ayuda! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Gosh! ¡Hit! ¿Estás bien? Sí. ¿A cuántos serapitas mataste? ¿Por qué? Curiosidad. No lo sé. No. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí. Este edificio nos llevará al edificio de al lado. Y ya está. 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 Gatos. Y ya está. Y ya está. ¿Sabes que no puedo hacer eso, verdad? Hay otro camino, si no quieres. No, no quiero. No, no, no. No, no. Aquí estamos. Detrás de mí. ¿Cuánto más falta por subir? Vamos a estar bien. Falta mucho, ¿no? Sí. Presumido. No es tan difícil. Por aquí. ¿Cómo no encontramos esto? Los lobos nunca buscan. ¿A qué te refieres? A que no importa cuánta gente o armas tengan, nosotros vamos un paso adelante. Quizá deberías dejar de decir nosotros, ya que intentan matarte. La posta pasada. ¡Mierda! ¡Es Lily! ¡De vista alejarte, Lily! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Deja que se vaya! ¡No puedes conmigo! ¿Estás bien? Sí. Déjame ayudar. Lo tengo. ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí. ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No. Bien. Voy a ver. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tengo una escopeta, a tu derecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca te había escuchado maldecir, Lev! Sí, fue mi primera vez. ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es un elevador? Sí. ¡Mierda! ¿Puedo darte un consejo? ¡Ay, Dios mío! Solo piensa en lo bueno de tener miedo. ¿En lo bueno? Si corres más rápido, te concentras más. ¡Santo cielo! No sientes tanto el dolor. Todo lo negativo, las palmas dolorosas, el corazón acelerado, todo eso es señal de que eres más fuerte. Cuando tengas miedo, deberías pensar que tu cuerpo se prepara para lo que viene. Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. ¿Eso dice tu profeta? Sí. Vaya. Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo. Hay excepciones. En especial para los soldados. ¿Qué conveniente? ¿Qué conveniente? No pedreábamos ni colgábamos a nadie hasta su muerte. Ellos están tergiversando sus palabras. Lee el texto. Muy bien. Hay viento. ¿Qué diablos es eso? Es el puente. Lev. Sígueme. Mierda. Giremos lento. No sé si pueda hacerlo. No es tan difícil como parece. ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí. Mientes. Claro que no. Digo, no es la ruta más popular. Santo Dios. Intenta no mirar hacia abajo. Mierda. ¿Cómo te sientes? Sigo esperando esa fuerza verdadera. Genial. Genial. ¿Qué? No importa. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios, ¿Lev ahora? Fue muy incómodo. ¡Avanza! Gracias a Dios. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás. ¡Ay, mierda, Lev! Todo saldrá bien. Mírame a mí. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me cites a tu profeta. Nunca tuve miedo a las alturas. ¿A qué le temes? Al océano. Los perros. ¡Oh, carajos! ¡Oh, santo cielo! ¡Ya casi! ¡Mierda! ¡Hey, mira! ¡Ya se puede ver el hospital! ¡Oh, maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Lo lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Ya casi llegas! ¿Puedes hacerlo? ¡Cuidado! 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 ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Estoy mareada! ¡Mapi! ¡Resiste! ¡Súbame! 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 ¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor. Muy bien. Ok. Ok. ¿Por dónde? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto, pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó a la parte trasera del edificio. Nunca estuve aquí. Bueno, veamos si encontramos la forma de bajar. Me zumban los oídos. Sí, eso fue lo peor. Tuvimos suerte. Quizá no fue suerte. Tal vez sí. Algunos lobos creen en Dios. Nos escuché rezar. No es mi caso. Si voy a morir, lo haré por mí misma. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Culpa. ¿De qué? No nos debes nada. Solo... Quería aliviar un poco mi conciencia. No nos debes nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo un cuerpo! ¿De los suyos? No. Mira su ropa. Ten. Aquí está muy oscuro. Ya veo cómo funciona. Tenía órdenes de despejar este edificio. Lev, ¿hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores hasta el primer piso, así que lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más atrás. Si te mueres, me quedaré aquí. Pues reza para que lo logre. Bien. Bien. Máscara de gas. Máscara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Me volví loca Por fin Si vas a matarte, al menos cuida la máscara Gracias ¿Se ve bien? Bien Volveré con Leop Ay, carajo 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 Ay, carajo